Lo último que estuvimos hablando en el Rally de Orense y el Rally de Rierbaix hace dos años, hace un año que dejé el Rally por una temporada, y no estabas en el Porsche, ahora vienes con el Porsche. ¿Te gusta más este coche, el GTS? Sí, la verdad es que es un muy buen coche, ¿no? A ver, depende de qué rally es un coche muy bueno para poder ganar, y aquí yo creo que los Porches van a ser muy competitivos, a ver si podemos estar en la lucha, ¿no? Parece que a la gente le gusta correr más en Porsche, ¿qué pasa? ¿Que tiene más ventaja que con otros? Tú puedes hablar, porque has estado en otro antes. Sí, no, hombre, he estado con todos los coches, depende, hay rallies que son más fabuladas para unos, otros rallies para otros coches, y bueno, en el equipo está el Porsche, es un coche que me gusta, tiene conducción muy distinta a todos los otros coches que he pilotado, pero bien, la verdad es que es agradable poder conducir el Porsche. Parece que hay muchos problemas con el tema de la crisis, ¿no? Miguel Furster no pudo correr el Cantabria, yo creí que era por el agua, él me ha descubierto que no, que eran los sponsors. ¿Cómo estás, Sadie Pons? Ayuda por atrás bastante, porque Alberto Meira Ultimora, menos mal que el concello de Vigo le ha ayudado para hacer este rally. Estamos todos igual, yo creo, no sé con quién hablaba antes, que todos los pilotos estamos igual. Poder estar en la salida de cada rally es un éxito, y ojalá podíamos tener más presupuesto, más ruedas, más de todo, pero bueno, es lo que hay, hay la crisis para todo el mundo, y nosotros tenemos que intentar hacer lo mejor posible con lo que tenemos, y ya está, y terminar carreras. ¿Corréis con nervios? Porque de quedar, si ganáis, pues oye, os pueden seguir apoyando, esto es como el ciclismo, ¿no? Si no hay podio... Claro, es como todo, ¿no? Si tú lo haces bien, siempre es más fácil que vayan saliendo las cosas, pero bueno, tampoco te puedes poner más presión de la que ya tenemos normalmente, ¿no? Porque si no, luego salen peor las cosas. Al no participar en todos los rallies, se corre con desventaja, ¿no? ¿Sevi Pons va a correr todos los rallies hasta Madrid, que es la última prueba? Hay que ir viendo, de momento llevamos los dos primeros, aquí el tercer rally, la idea es hacerlo todo, lo que pasa que dependerá mucho también de los resultados y de cómo vayan yendo las cosas. ¿Tiempo? Hoy ha salido buen tiempo, dan sol, no mucho, como si fuera ganarías, pero bueno para ti, mal para ti. La verdad, a ver, con el coche se hace sol, pues mucho mejor con el Porsche, pero bueno, si cae agua tampoco es un problema, ya estamos acostumbrados. Pues venga, nos vemos estos días por aquí, mucha suerte, ¡sort! Gracias. Venga, gracias.